¡Dilo, dilo, dilo! ¡Dilo, dilo! ¡Sé un maldito hombre! Jordan me dijo que estaría en una habitación, viendo televisión todo el día, que le darían helado y que volvería en dos días. ¡Él me dio! ¡Por eso él está muerto! ¡Yo lo hice! ¡Yo lo hice, Lisa! ¡Accedí al secuestro! ¡Yo lo hice por nosotros! ¡Por nosotros tres! Lo siento, Lisa. Mátalo. O lo haré yo. ¿Conoces el dicho? ¿Una bala siempre dice la verdad? No miente. No funcionó para mí, Samuel, pero... tal vez... tal vez para ti sí. Receré por ti. No, no... No. No. ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias!